¡Vamos a probar! Muy buenas, soy Ebon Castillo y soy el diseñador gráfico encargado del apartado visual del disco de Hygerick. Sencillamente quería comentaros que trabajar con Xavi ha sido realmente muy sencillo. Él es un tío muy simpático, es súper cañero, súper vivaz, y la verdad que trabajar con Xavi ha sido súper fácil. ¿Qué puedo decir? Él directamente ya tenía muy claro lo que él quería. Básicamente quería transmitir todo ese buen rollismo que hay en ese disco y lo quería transmitir con ese apartado visual. Entonces una de las cosas que teníamos claras es que tenía que salir toda la parte cromática de los colores, es decir, todos. Tanto verdes, azules, amarillos, etc. Quería comentaros y quería resaltar que la verdad es que ha sido muy intuitivo trabajar con él. Como diseñador gráfico puedo decir que cuando estás trabajando con alguien tú necesitas un feedback cercano. En ese sentido quiero decir, necesitas que la otra parte se involucre al mismo nivel que tú porque tendríamos que trabajar los dos juntos. Entonces, en ese aspecto Xavi lo ha hecho magníficamente bien y hemos tenido un feedback muy 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 cercano. Realmente todo lo que yo le preguntaba, él me lo respondía. Entonces fue bastante sencillo todo. Desde el proceso del logotipo marca hasta el final página web que ya habéis visto que también le está metiendo gas. Hasta lo que es la formación del disco y el digipack. Te recomiendo sobre todo que, aparte de escucharlo en plataformas digitales como Spotify, iTunes y demás, tener una copia física vale la pena. Porque realmente está todo muy trabajado. Tanto lo que es el libro de letras, el digipack en sí. Está, está. La verdad es que es muy muy bonito. Y nada, solo decirte que Xavi, que eres un tío cojorudo. Que Hegelik transmite ese buen ruidismo pero porque detrás está Xavi. Entonces, solo comentarte que esto espero que sea el primer paso de los múltiples que van a venir detrás. Que espero que te saques esa espinita que tenías con este pedazo de disco. Y que por fin ya está viendo la luz, está ya a punto de salir. Que eres un tío fantástico y que eso se transmite en este disco. Solo puedo decir eso, que lo compréis, que estéis al tanto de todas sus novedades. Y nada, eso ha sido todo. Así que me despido. Un abrazo y Xavi, muchísimos éxitos. ¡Gracias!